Música Coincidiendo con el inicio del debate de los presupuestos autonómicos, la plataforma Ningún Niño Sin ATE se ha concentrado frente a las puertas de la Asamblea Regional para exigir una partida que amplíe de 457 a 800 los técnicos que trabajan con menores con necesidades especiales. Actualmente, cada ATE atiende a una media de 17 alumnos. Además, los padres exigen que se limiten los ratios en las aulas. Mi hijo tiene autismo en grado 3, que es el grado más severo que hay. Y la solución no es llevarlo a un centro específico. Yo quiero que esté ahí, yo quiero que haya inclusión, yo quiero que esté integrado. Pero necesitan, las maestras necesitan ayuda. No puede ser tampoco que la ratio no esté establecida, ¿vale? No puede ser que haya centros donde tengan 20 niños, un solo ATE, y otros centros donde sí están en condiciones y ahí tienen un recurso adecuado porque son cinco niños. Que los niños se quedan sin ATE, sin esa función. Entonces, bueno, los profesores sí, entre ellos se pueden sustituir, pero un profesor no puede estar haciendo las labores, dejarse a todos los niños de la clase para atender necesidades específicas de estos niños. La consejería nos dice que es que ha mandado medio ATE más, pero realmente es que en el colegio hay muchísimos niños que lo necesitan. Entonces, el ATE y medio que hay ahora mismo no da para todos, por mucho que quiera. El ATE y medio que hay ahora mismo no da para todos, por mucho que quiera. El ATE y medio que hay ahora mismo no da para todos, por mucho que quiera. El ATE y medio que hay ahora mismo no da para todos, por mucho que quiera. El ATE y medio que hay ahora mismo no da para todos, por mucho que quiera.